Entendido. Después de lo que me hizo, no tiene perdón de Dios. Ok, no volvemos a hablar de Koki nunca más. Y por favor, que nadie lo defienda. Que nadie lo defienda. No me interesa si el tipo es un indigente, está bajo un puente, muriendo de hambre o de frío. No es asunto mío. Exacto, no es nuestro problema. Entendido, Charo. ¿Y qué vas a preparar, ah? Ají de gallina y todavía me falta. Me voy a demorar, así que espérame. Ya, está bien. Nadie te apura, Charito. Sí, sí. Ya no está triste, la Charito. No, ya no quiere saber nada de Koki. Ay, qué penita. Bueno, pero por lo menos vamos a comer rico a partir de hoy. Ay, ay, ay. Espero que este consulado tenga su lado chévere, Pe. Ah, qué buena. Esos son los tipos de chistes que tengo que hacerle al consul para caerle bien, Pe. ¡Cónsul! Una consulta. Ajá, está bien, Pe. Vamos por la visa. Ay, ay, ay. Buenas. Sí, buenas. ¿Se encuentra el consul? Está ocupado. Ah, por la consul. Sí, una consulta. Vengo de parte del señor Diego Montalbán. Ah, por aquí, por favor. Sígame. Es el nombrador de puertas. Por aquí. Buenas. ¿Usted viene de parte de Diego Montalbán? Ah, sí, sí, sí. Me dijo que ustedes son bien patas y que me va a ayudar para viajar a España para encontrarme con mi Fernandita. ¿Qué? Perdón, pero ¿quién es usted? Ah, yo soy Joel González, ¿ya? Señor consul. Consul, permiso. Acá le doy una cartita de recomendación, Pe. Mientras a mí tal vez yo chequea. Chequea, chequea. Ok, 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 señoras y señores, todo el mundo... ¡Ostras! ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Alerta 51? ¿Qué? Oh, 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 más, 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 más. Tranquilo, ¿qué está pasando? Oh, 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 no pea,も, no se siente por aquí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Revisan esa barriga! Ahí tienen los 30 kilos de explosivos. Retírenlo de acá Este Diego y sus bromas 30 kilos de ploceros ¿O qué fue de mano? De pronto se volvieron locos Son bien raros los españoles con mi mano Bueno pues, admito que no he tenido mucha suerte en los negocios Pero bueno, eso no es raro También que he tenido muy mala suerte en el amor Pero bueno, a veces pasa Pero después a que soy salada y que contagio a los demás Y encima el idiota de Diego se lo cuenta a todo el mundo Muy direzosito, ¿no? Ay ¡Gracias por ver el video! Magarena-san. Comen, disculpa. Jiro, ¿le estabas cantando tu plantita? Quiero oche, quiero oche. Plantita haciendo bonsai. Tesoro de antepasados. Estando en familia Moraboshi por más de 300 años. Guau, ¿cuántos años? Con mucho amor, ¿no? Podando, cuidando, así bonito. ¡Gran shogun! En Okinawa, entregando a tatarabuero. Luego a bisabuero. Bisabuero Aoyichan, abuero. Abuero Otosan, padre. Y finalmente, padre, confiando a Jiro. Ahora, Jiro siendo grado, con importante misión de preservar el tesoro familiar. Cuidando, bonsai Moraboshi. Jiro, qué honor. Gracias por contarme tu historia. Oh, Jiro siempre a su servicio, Macarena-san. Muchas gracias, Jiro. De verdad. Ojalá existieran más hombres como tú. Bueno, permiso. Chao. Macarena-san, siendo muy amable. ¿Qué, entonces, ya fue el cookie? Sí, ya fue. Lo que no tenemos que hacer es nombrarlo nunca más porque la Charo nos mata. Más piña, mi compadre. Justo va la Charo con su frazada de tiro y su chifón y lo pesca con una flaca. Es que tenía que ser más caleta. Esos son errores de chibol. Ningún error. Tramposo, tramposo. El Charito es demasiado a mujer para él. Sí, la verdad es que yo no creo que Coqui, ese sujeto, haya hecho eso. Él adora a mi mamá, no le engañaría con otra. El que no cae rebala, sobrino. Bueno, ya. Lo importante es que la Charo ya lo interrumpara siempre. Sí, sí. Además, yo ya quiero comer rico. Vamos, 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 vamos. ¿Ya terminaron de cuchichear? ¿Qué? No, no, no. Sus platos. Ah, sí. A ver, a ver, a ver, rapidito. Tranquilos, ¿ah? Ya está. Acérquen, por favor, acérquense, no se chorrea todo. No, tranquilo, Charito, tranquila. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está todo. Listo. A comer. ¿Qué pasa? ¿No les gusta? No, está riquísimo. Tampoco mientas, pues, Teresa, esto está horrible. No, está mintiendo, no estoy diciendo la verdad de la millanesa. Esto está incomible. ¿Ah, sí? A ver, ¿quién les cocina, entonces? Lo siento, cuñadita, pero si vas a cocinar así, mejor maneja el micro y yo me encargo. Esta porquería no es ají de gallina, ¿ya? Yo no lo pienso comer. Venga, no discutan, por favor. ¡Salta de imbéciles! Ah, tampoco le gusta. Bueno, deme su plato y dame tu plato, Jaimito, dale. No, 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 mamá, ya, ya, ahorita voy a comer ya. Ya, retiren esto de mi vista, ¿eh? Ya, terminé. ¡A tu abuela! ¡No te imitas con mi palomita, pecharito! ¡Ah! ¿Te la vas a ver conmigo, ah? ¡Te limites a esa vieja! ¡Ya está en el infierno! ¡Oye, mi vieja! ¡No te pongas esa con mi vieja, compadre! ¡¿Qué te pasa, compadre? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con mi vieja, compadre? ¡Toma la palma! 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 ¡Mamé! ¡Mamé! ¡Toma esta trabajando con mi vieja, compadre! ¡¿Qué te pasa, compadre? ¡Es verdad! ¡Vas a ver que está en el infierno! ¡A ver! ¡Con el infierno! ¡Y nunca vas a salir de ahí! ¡Cómete, compadre! ¡Cómete la palma! ¡Cómete! ¡Cómete la entera, compadre! ¿Qué está pasando acá? ¿Todos se volvieron locos o qué? ¿Y por qué me comieron los españoles? Claro, peh. Claro, como uno es así, cholito, peruanito, descendiente de los incas. Claro, peh. Así te tratan. Lo tengo que demostrarles. Que yo soy uno de ellos. No, compadre. ¿Sabes qué? No sé tú, pero yo no vuelvo a comer la comida del achario. ¡Está cocinando horrible! Nadie te retiene en esta jato, compadre. Puedes irte cuando quieras. ¡Ah, ya! Con quesas tenemos, ¿no? Así estamos. Está bien culantro, pero no tanto, compadre. Come gratis y te pones exigente todavía. ¿Gratis? ¿Has dicho gratis? Consíguete un cobro ahora a mi altura. A ver, sobran. ¿Sabes qué? Me largo malagradecido, pero eso sí. ¡Vamos a partir el micro a la mitad! ¡Lo partimos sin falta, compadre! ¡Ya, pero partimos! ¡Ya, toque, compadre! ¡Ya, toque, compadre! ¡Ya, toque, compadre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están peleando? ¡No! Estamos ensayando una obra de teatro que es bien lento, tu sobrino, ¿no? ¡Ya, ya, ya! ¡Mucho floro, compadre! Haz tus cosas y lárgate. ¡Ya, no pelees, pues! ¿Sabes qué? Me largo para siempre, pero antes me voy a tomar una chela. ¡Eso no se discute, compadre! ¡Fuera de discusión! ¡Qué buena vaina! ¡Ya, rápido, rápido! ¡Ay, no más, compadre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Néctar de los dioses! ¡Qué delicia, hermano! Ya se me fue el mal sabor de boca. Mejor no te vayas. Quédate chupando nomás, compadre. Gracias, hermano. La chela no se interrumpe. ¡Eso es! ¿Qué pasa, sobrino? No te vamos a dar, ¿eh? No, no. Mi mamá cocinó con cólera y esto hace que nos peleemos. ¡Pero la chela disuelve el efecto! ¿Qué habla este chivolo, eh? Ni idea. Vio un meme, seguro. Espero que ya no haya problemas con nadie. Al fondo hay sitio. Al fondo hay sitio. Señor. Por favor, caballero, acomode... Escúchame, Richard Wilkinson. A mí qué me importa que estés en pleno vuelo. Ponme un altavoz. Right now. Que todos tus pasajeros me escuchen. Que sepan que eres un desgraciado. No, no. Esta llamada sí tiene una razón de ser. Es que no puedes escuchar a la torre de control. A mí qué me importa. A la torre de control. A mí qué me importa. Aterrizaje forzoso. ¿Qué me importa? Que todos me escuchen. Que eres un desgraciado. Los puntos sobre la silla. Escúchame bien. Música 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 Música